Extradiciones incómodas. El 26 de agosto de 2021, magistrados que responden a Bukele decidieron dar marcha atrás y revocar la extradición de Armando Melgar Díaz, alias Blue. Blue es un cabecilla de la Mara Salvatrucha que escaló posiciones en la pandilla mientras vivía de forma irregular en Estados Unidos, entre 2003 y 2016. Las investigaciones del FBI consignan que a pesar de haber sido deportado en 2016, Blue siguió coordinando las operaciones criminales de la MS en Nueva York y Virginia, hasta convertirse en el jefe de la pandilla en la costa este. Ese prontuario de Blue lo convirtió, en septiembre de 2020, en el primer pandillero salvadoreño que Estados Unidos reclama por terrorismo. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con mayoría fin al oficialismo, decidió comprar tiempo al poner el caso de Blue en el congelador. Tiene un año más para tomar una decisión en firma, pero Blue no es el único. Otros 14 cabecillas influyentes de la Mara Salvatrucha también son requeridos por Estados Unidos por terrorismo. ¿Por qué entretiene el gobierno salvadoreño la extradición de Blue, un cabecilla de la Mara Salvatrucha con un largo historial criminal en Estados Unidos? ¿Qué hará el gobierno con esas peticiones de extradición de los jefes históricos de la MS? Lee más sobre este caso en laprensagráfica.com.